¡Bienvenidos a Flash Surfing! Otra semana más, regresamos con las noticias e imágenes más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! En su tercera visita a la isla de Lanzarote, el realizador australiano Tim Bonison captura la belleza y, a su vez, la intensa energía de este lugar con la surfista canaria Laura Coviela como anfitriona. Constantes marejadas están llegando a la costa europea en las últimas semanas y la localidad francesa de Hosegore sabe lo que es recibirlas con la máxima adrenalina entre los surfistas locales. Cabo Blanco es una de las olas más apreciadas del Perú, una izquierda larga y tubera sólo apta para surfistas expertos, ya que rompen aguas muy poco profundas y cerca de las rocas a lo largo de la orilla. El realizador sudafricano Seth Liberton recopila los mejores momentos de la última gran marejada en Skeleton Bay, una larga izquierda situada en Namibia, rodeada por solitarias dunas y el océano Atlántico. Para el hawaiano Bryden Maize, las recompensas que obtienes al surfear en el océano son difíciles de superar. Scooby Hotel es el resultado de dos semanas de viaje por Indonesia y un par de meses en Maui. 22 relata un viaje no planificado de tres semanas que se convirtió en dos meses de búsqueda de las mejores olas por Indonesia, con Ando Santos y Sanon Hayes, dos buenas amigas de tan sólo 22 años. El surfista hawaiano Clay Marzo se pasó por las olas coloradas del Surf Ranch en el interior de California, demostrando por qué es uno de los mejores freesurfers en todo tipo de condiciones. En una gran jornada final en Pipeline, el hawaiano Baron Mamilla y la estadounidense Kayleigh Simmers se coronaron como los reyes del Lexus Pipe Pro en la primera prueba del Championship Tour 2024. En este mismo escenario y en la ronda de semifinales, la australiana Molly Piclum logró el primer 10 de una mujer en esta competición. El mejor tubo de espaldas en Pipeline de todos los tiempos, según Gareth McNamara. Con esta última noticia que revaloriza el surf femenino, nos despedimos. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com ¡Gracias!